¡S! 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 Yo soy... Naila Gutierrez ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja ja! ¡Para carayista! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Por un paso! ¡Abra un paso! ¡Cuidado por las siete multas personas! ¡Ja ja ja! ¡Qué triste es la vida desde que no estás! Me falta todo sin ti, no puedo vivir Dame una sola razón para olvidarte Y por las noches dejar de pensar en ti ¡Qué triste es la vida desde que no estás! Me falta todo sin ti, no puedo vivir Dame una sola razón para olvidarte Y por las noches dejar de pensar en ti Tristes son los recuerdos Que dejas en mi corazón cuando te fuiste Yo quisiera abrazarte Y lidiarte con todo el alma que te amo Así pasen dos veces Así pasen dos veces Así pasen dos años Recuerda que siempre, siempre Te amaré ¡Rayer Mucha! ¡Esta es mi inspiración! ¡Qué triste es la vida desde que no estás! Me falta todo sin ti, no puedo vivir Dame una sola razón para olvidarte Y por las noches dejar de pensar en ti Tristes son los recuerdos Tristes son los recuerdos Que dejas en mi corazón cuando te fuiste Yo quisiera abrazarte Y lidiarte con todo el alma que te amo Tristes son los recuerdos Tristes son los recuerdos que dejaste en mi corazón Yo quisiera abrazarte Y lidiarte con todo el alma que te amo Tristes son los recuerdos Tristes son los recuerdos que dejaste en mi corazón Tristes son los recuerdos que dejaste en mi corazón Tristes son los recuerdos que dejaste en mi corazón Yo quisiera abrazarte Y gritarle al mundo entero Y aún te amo 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 Y aún te amo